Música Los estudios se revelan que la pequeña y mediana empresa de la República Dominicana constituye el motor del desarrollo económico. Pero este dato no solamente es para la República Dominicana, sino que también se verifica para Latinoamérica y para el mundo. Los datos también dicen que, por ejemplo, un país como Alemania, el 95% de sus empresas son pequeñas y medianas. Igual sucede para los Estados Unidos. Y esto es así porque estas empresas crean mucho empleo, pero además de que crear mucho empleo también contribuye de manera importante a la estabilidad social y también a lo que es el Producto Bruto Interno. Lamentablemente, sin embargo, en la República Dominicana no parece que haya voluntad política para apoyar este sector. Y no solamente que no haya voluntad política desde el punto de vista de determinados organismos del Estado, sino que los gobiernos, y más que los gobiernos, ahora, por ejemplo, que estamos en campaña política, no hay un solo candidato, un solo, que haya propuesto algo para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Esto puede ser o por falta de desconocimiento, o de alguna manera por falta de interés, o tal vez porque la pequeña y mediana empresa no representan votos importantes, porque usted puede ser empresario y puede pertenecer a cualquier partido. Y en esta tarde vamos a debatir específicamente el tema de la pequeña y mediana empresa y la contribución que hace este sector a la economía nacional. Así empezamos Visión Empresarial. Algunas personas que nos estaban preguntando cómo pueden conectarse con nosotros, bueno, pues, nos puede comunicar a través del e-mail, el correo electrónico visionempresarialrd.gmail.com visionempresarialrd.gmail.com o a través de la dirección cifras.codetel.net.do y cifras se escribe con C de casa e Y, cifras. También, si quiere comunicarse con nosotros vía telefónica, puede llamar al 227-809-227-2767 o a través de nuestro celular 809-350-9675. 809-350-9675. Franklin Vázquez le hará compañía durante esta tarde. Nos vemos después de la pausa. Renacer, tu tienda y librería cristiana, en donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza, número 115, esquina Roberto Larancuent, con el teléfono 809-227-2767. Renacer, tu tienda y librería cristiana. Pure. Continuando con su programa Visión Empresarial, en esta sesión vamos a tener dos comentarios. El primero de ellos es sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo que el Ministerio de Planificación y Economía está circulando a través de diferentes instituciones. Y una de las instituciones donde se discutió la Estrategia Nacional de Desarrollo fue el INTEC durante la semana recién pasada. Queremos decir que esta Estrategia Nacional de Desarrollo constituye quizás la última oportunidad que tiene la República Dominicana realmente para propiciar un proceso de expansión y desarrollo a largo plazo. Los políticos tienen que hacer conciencia de ello. La sociedad civil tiene que hacer conciencia de ello. Y el sector privado, los empresarios también tienen que hacer conciencia de ello. Definitivamente se cree muy poco en lo que es procesos de discusión de este tipo porque se cree al final que los políticos no van a cumplir nada de lo que prometen. Pero en este caso nosotros entendemos que debemos apostar a esta Estrategia Nacional de Desarrollo para el crecimiento y expansión de la República Dominicana. Probablemente no tengamos otra oportunidad similar. Este tema lo vamos a seguir discutiendo durante la próxima semana. El segundo comentario que quiero hacer es sobre el desayuno escolar que habíamos hablado la semana pasada y planteábamos lo que resultó en la rueda de prensa que acaba de ofrecer este jueves, viernes, el ministro de Educación, Melanio Paredes. Y es que hubo un problema de mala manipulación y hay un problema de supervisión en lo que es la distribución de la leche del desayuno escolar. Tenemos la rueda de prensa. La vamos a pasar ahora y vamos a volver de nuevo para conversar sobre ello y ver lo que se planteó en esta rueda de prensa. Veamos. Nelson Rodríguez, viceministro de Salud, encargado de Salud colectiva de este ministerio, tendrá a su cargo la introducción de esta rueda de prensa. Pues muy bien, como habíamos quedado en que en el día de hoy le daríamos a ustedes las informaciones en torno a todo el proceso de enfermedad producida por transmisión de alimento en las escuelas atribuida a uno de los componentes del desayuno escolar. Como le habíamos dicho, se ha hecho todo un proceso de investigación en diferentes niveles. Inicialmente, el Departamento de Epidemiología de cada una de las provincias y los municipios donde se han presentado casos conjuntamente y acompañado por la Dirección General de Epidemiología del Nivel Central, hicieron un levantamiento dándole seguimiento a todos y cada uno de los casos de niños que presentaron sintomatología. De los 129 casos de niños identificados con la sintomatología que básicamente consistía en náusea, vómito, algunos diarrea y algunos malestar general, solamente 69 demandaron atención clínica, atención clínica ambulatoria y 14 niños fueron ingresados, los cuales antes de las 12 horas habían sido dado de alta y al día siguiente ya estaban incorporados a sus labores habituales de docencia en las escuelas respectivas. Hemos inspeccionado todo lo que tiene que ver con el área de almacenamiento, con el área de distribución, de manipulación de los alimentos. Se han tomado cultivos. Como ustedes muy bien conocen, se tomaron unas 111 muestras, de las cuales apenas 3 salieron positivas a esta filococo, pero en una concentración muy por debajo de lo esperado para que pueda atribuirse algún tipo de proceso mórbido. Asimismo, de otras 4 muestras que se tomaron en esos lugares, con producto sin destapar, todas las muestras resultaron negativas. Apareció una positiva a esta filococo y a Echerichia coli, pero fue de una muestra de una caja abierta que llegó al laboratorio en malas condiciones, que no es apta para el consumo y que nosotros entendemos que fue producto de contaminación mediante la manipulación. Se hizo una inspección a todas las plantas productoras de lácteo y que fueron parte de los proveedores del desayuno escolar, encontrando que todas las plantas que actualmente están suministrando producto lácteo en todo el proceso, desde la llegada de la materia prima, toda la cadena de producción, hasta la elaboración de empaque del producto final, no han tenido ninguna anormalidad. Incluso todavía estamos esperando los laboratorios de las muestras que tomamos a los productos en sí e incluso a las cajas. Hasta el momento no ha crecido ninguna bacteria patógena en esas muestras que se tomaron. Eso es importante que lo sepan. En ese proceso de inspección encontramos que dos plantas que aportan productos al desayuno escolar, Parmalat.